Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En este lado, tenemos el gran hombre Martín Velázquez. Un aplauso para ti. En la batería tenemos al semillotro de la batería, al señor Juan Carlos Munch. En la guitarra tenemos el gran Alan. El año. Un gran saludo. 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 El amor son un gran saludo. Una hangulada. 2! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.